Pero no importa si esta noche, aunque después lloré, mañana al despertar, soñemos que los dos estamos libres, soñemos en la gloria nuestra, soñemos. Ya nada nos separa, y que somos cuerdos altos, que nacieron con la tumba, soñemos, que me quieres y te quiero, no importa, el anciano al despertar, un beso, respira del beso, y así nuestro regreso, morirá con un nuevo beso. Música 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 Música